La Ilulá es una costumbre judía que consiste en visitar las tumbas de los Tzadikín, judíos justos, en el aniversario de su muerte, convirtiéndose en una ceremonia festiva en la que los perdedores leen salmos y otros textos sagrados, siendo muy similar a las prevenciones de los santos musulmanes o a las romerías cristianas. Su celebración es completamente diferente a la del aniversario de un ser querido en la que está prohibido cualquier manifestación de alegría. Sin embargo la Ilulá se asocia con manifestaciones espontáneas de alegría, incluso en algunas se permanecen en lugar durante días, acompañando la lectura con cantos y bailes. Marruecos es el país donde existe un mayor número de sepulturas de Tzadikín, calculándose en unas mil las repartidas por todo el país. Al mismo tiempo esas concentraciones se han convertido hoy en día en un fenómeno social, en el que convergen familiares y amigos llegados desde varios países. Con toda seguridad el de Tetuán es el cementerio donde se concentra un mayor número de sepulturas, siendo la más importante la del Tzadik Isaac Ben Walid, que sobresalió por su fama de hombre justo y caritativo, que cada año atrae a cientos de pegrinos. Tzadik Isaac Ben Walid, que es un mayor número de sepulturas de Tzadikín, calculándose en martes Elokai borae olam Gareb vieninu Votena v'tchinam Edecha melech Vochena lebovot Gareno al varech Setechabar viena czovot Abreinu melkeinu Gareno t'kabar Varech et b'itinu Veshalom al Yisrael Garek libinu Senedra kaba Votena v'etino Mala v'farlas atobah Votena v'etino Votena v'etino Votena v'etino Eneu shiti adaiin Venae mevuchedin Eipatuhu shamiin Lekolem shem yeladim Apinu melkeinu T'pilatino t'kabar Varech et b'itinu Veshalom al Yisrael T'kechad et libidinu Senedra kaba Votena v'etino Mala v'farlas atobah Votena v'etino Mala v'farlas atobah Avinu melkeino ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!